En Despierta Bogotá, ya son las 8 y 40, y hoy les tenemos una noticia, y es que se creció la familia, Carolina. Se creció. Tenemos una nueva mosquetera, una nueva integrante del sofá de trabajo de Despierta Bogotá. Ella les va, o nos va a enseñar mucho sobre protocolo, comportamiento, cómo ser mejores personas, más educadas, también más amables. Se llama Diana Villafañe, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Qué presentación tan maravillosa, muchísimas gracias. Gracias, es un gusto estar acá, la verdad, muchas gracias. Diana, bienvenida. Y la idea es que todos los viernes usted nos va a orientar y nos va a explicar cositas muy sencillas, pero que nos van a hacer quedar como mejor parados en el mundo. Así es, la idea es que hablemos de etiqueta, cosas de protocolo, pero también véndolo desde el punto de vista muy natural, sencillo, que la gente vea que eso es para todo el mundo. Así que el comportamiento hace parte del día a día, y eso es lo que vamos a intentar hacer todos los días, todos los viernes, acá en Canal Capital. Pues, qué rico. Y en Despierta Bogotá, por supuesto. Una vez entonces, me estaba contando ahorita fuera de cámaras que vamos a aprender, digamos, el correcto saludo. Así es, sí. Lo que tenemos que hacer para crear, como dice Isabel, muy bien parados en el mundo cuando llegamos. A ver, Diana. Bueno, lo básico y lo importante que estábamos hablando justamente es hablar de la autopresentación, que debemos tener en cuenta en el momento de autopresentarnos. Es lo primero que hacemos todos los días. Salimos de la casa y hay que saludar. Salimos de... y de hecho a la gente se le olvida decir buenos días, buenas tardes. No sé por qué se nos olvida. Sí, sí, hay que saludar. Saludar es tan bonito, es tan importante y a veces como que nos cuesta. Hay que subirse, yo digo que al ascensor. Hay que decir buenos días y buenas tardes cuando sale uno del conjunto. De hecho hay gente que me dice, no saludo porque es que a mí no me saludan. No doy la mano porque no me dan la mano. Entonces yo digo, no, todo lo contrario. Qué bueno es que más bien eduques y comienzas a educar a la gente. Y tú quedas bien, quedas divina. Así que, bueno, hay que saludar. La autopresentación es muy importante. Llegamos a un lugar, llegamos nuevos a un trabajo. Pues lo importante es saber cómo estrechamos la mano y qué es lo que tenemos que decir. Básico, importante. Número uno, nombres y apellidos, ¿no? No el árbol genealógico con todos los apellidos de la familia, no. Pero bueno, nombres y apellidos. Hay que tener un buen tono de voz, que sea claro, que no te comas tu nombre, que no quede por allá escondidito. Hay que tener un tono cortés, amable, ¿no es cierto? Que es fundamental. Hay que también mirar fijamente a los ojos, saber estrechar la mano, que es súper importante. Y bueno, palabras mágicas, ¿no? Yo siempre digo que hay que tener ahí como premisa las palabras mágicas. Buenos días, buenas tardes, lo que estábamos hablando. La mano es fundamental. Pero vamos a hacer una puesta en escena. Me encanta. Entonces, usted llega, ¿no es cierto? Y yo estoy, Carolina y yo estamos aquí hablando y usted se acerca. Entonces, ¿cómo sería ahí el saludo? Algo muy importante. ¿Qué pasa si llega una mujer, en el caso que estamos aquí planteando, y hay otra mujer, en este caso dos mujeres sentadas. ¿Las mujeres nos ponemos de pie, sí o no? Yo digo que no. Yo creo que no, pero no sé. Es miti miti. No sé. Bueno, pues resulta que no, pero la gente la verdad no sabe. Mujer con mujer nos ponemos de pie, siempre nos ponemos de pie, cuando esa mujer es contemporánea a nosotras o es mayor que nosotras. Pero también, en el ámbito empresarial, de pronto, nuestra jefe, que ya se le puede decir jefa, ¿no es cierto?, es menor que nosotras, pero tiene un cargo en la empresa, también nos ponemos de pie. Hacemos el ejemplo. Entonces, de pronto, no por mí, obviamente, pero digamos para que sepamos, sí, lo podemos hacer. Por supuesto. Entonces, digamos, nos ponemos de pie, nos enfrentamos, y siempre es fundamental saber dar la mano, ¿no es cierto? La mano se da de frente, ¿no es cierto? Así. Porque he visto mujeres que agarran así. Así es. Se solía hacer hace muchos años, de pronto las abuelitas, las mamás, de pronto las monjitas, dan la mano, dan el antebrazo. Pero realmente la idea es que lo demos de frente, la mano, y lanzamos la mano de frente, no la lanzamos boca abajo, porque boca abajo significa que tú eres más que la otra persona, ¿vale? Tampoco boca arriba. Un beso. El beso de la mano, el beso, no, y tampoco, y en Colombia, no, ¿no es cierto? Y la primera vez que uno conoce a una persona y de una vez se va a dar un beso. Me encanta lo que estoy diciendo. Eso pasa mucho con aquellos hombres que son así medio coquetones, y les gusta la niña, así como aquí tenemos las niñas divinas. Entonces, se lanzan de una a dar el beso. La verdad no, la idea es que tú, primero, con cualquier persona, le das la mano, la das de frente, ¿no es cierto? Haces uno o dos movimientos básicos, importantes, normalitos. No estar apretado, no hay que dejar a la otra persona. Sí, me encanta lo que dices. Súper apretado, no, la mano, hombres y mujeres la damos exactamente igual. O sea, el apretón es exactamente igual entre hombres y mujeres. Entonces, pasa mucho en Colombia o en Latinoamérica que entre más dura la ADN, entonces más machos y más mero y más hombres somos. Entonces, no, la verdad es exactamente el mismo apretón entre hombres y mujeres. El que llega saluda, ¿cierto? El que llega saluda, pero sí, pero de pronto si hay alguna eventualidad. Yo siempre digo y tengo una premisa, que la esencia de la etiqueta está basada en la naturalidad. Entre más naturales seamos, más lindos, divinos, chics, fashionistas y demás, ahora les vamos a ver. De pronto hay alguna eventualidad, de pronto alguien llegó, no te vio. Bueno, que tú, que digas buenos días o saludes o digas hola, ¿qué tal? Pues yo creo que quedamos bien. La idea es que comencemos a educar a la gente. Yo siempre digo que uno debe tratar a la gente como le gusta que lo traten a uno. Hola, Diana. Hola. Bienvenida. Gracias. Divina tú, Diana Bellafalle, encantada. Perfecto. ¿Cómo estás? Yo también. Y por acá la mano también. Carolina Montoya. Qué divina. Mucho gusto, qué maravilla conocer. Tan divina. La simita que se siente. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Algo que estaría bien? Sí, está muy bien, la verdad. Yo reitero que entre más naturales seamos, es más lindo. O sea, esa es la etiqueta. La etiqueta es no levantar el dedo, no es mirar por encima del hombro, no es creerse más que las otras personas. La etiqueta es comportamiento, naturalidad, es ser uno, es ser uno. A mí me puede pasar 20 cosas, se me cayó el tenedor al suelo, uno puede caminar, se cayó en la calle, bueno, qué sé yo, salivamos. Es normal, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que yo siempre digo. Entonces, portémonos muy naturales, seamos frescos, seamos relajados y esa es la etiqueta y portémonos bien, así de sencillo. Qué maravilla. Y yo creo que lo que mejor sella la etiqueta es siempre tener una bonita sonrisa, con una bonita sonrisa que amamos siempre como unos buenos seres humanos. Muchas gracias, Diana. No, yo encantada. A ustedes muchísimas gracias, un abrazo para todos, de verdad. Y feliz día al periodista. Para usted también. Ay, muchas gracias. Gracias. Y bueno, para que estén muy pendientes, porque todos los viernes Diana va a tener algún consejo, un comentario que nos va a ayudar a saber cómo comportarnos, que es algo tan sencillo, pero que puede ser una herramienta muy importante para abrir algunas puertas. De acuerdo, Isabel. Tenemos ahora...